Bueno, pues muchísima atención porque lo que viene las próximas horas es mucho peor, las temperaturas literalmente se van a desplomar y eso es preocupante para quienes, como veíamos, no tienen luz o están incomunicados. Más redondo, vamos a llegar a temperaturas récord. Sí, y si no se superan récords, nos vamos a quedar muy cerca. Unas temperaturas negativas que se van a acercar en los puntos más fríos a los 20 grados negativos. ¿Dónde se espera que bajen más las temperaturas? En lo que se denomina el triángulo de hielo, ese triángulo que forman las poblaciones de Calamocha, Teruel y Molina de Aragón, entre Guadalajara y Teruel, unas temperaturas engélidas y sin olvidar la costa. ¿Por qué? Porque en zonas costeras también las temperaturas se van a desplomar. Estas próximas noches oscilará allí la temperatura entre el grado negativo y los 5 grados positivos. ¿Y a qué hora? ¿Se van a registrar las temperaturas más bajas? No es cuando se hace de noche. La temperatura mínima normalmente se registra antes del amanecer, entre las 7 y las 9. ¿Por qué? Porque ha pasado toda la noche y se ha dado tiempo al mercurio a bajar. Para que se hagan una idea de las temperaturas que nos esperan, fíjense en este mapa. Los puntos blancos indican temperaturas negativas. Toda España va a dormir esta noche bajo cero, salvo puntos costeros. Y el Valle del Ebro, estos sitios, estos próximos días, tampoco se van a librar de las heladas.